vitamina b12 o cobalamina las vitaminas son esenciales porque son esenciales porque no la fabrica nuestro cuerpo la b12 es muy importante y sabe para qué sirve sirve para producir glóbulos rojos nada más y nada menos y para la función del sistema nervioso y sobre todo del sistema nervioso central fíjese qué importante cuáles son las fuentes de b12 básicamente las carnes que pueden ser rojas las de ave los pescados los lácteos y sus derivados el huevo son fuente de b12 cuáles son los síntomas de falta de vitamina b12 o cobalamina bueno le dije que eran los glóbulos rojos puede tener anemia puede tener cansancio fatiga puede tener debilidad muscular puede generar alteraciones digestivas trastornos del ánimo quienes pueden tener falta de vitamina b12 bueno algunas personas mayores por falta de absorción personas que tengan problemas digestivos con alteración de la absorción de ciertos alimentos pueden tener una falta o déficit de vitamina b12 los vegetarianos o veganos también podrían tener falta de b12 pero no necesariamente y se puede compensar bien con algunos lácteos vegetales que a veces vienen agregados con b12 lo mismo que productos de soja o cereales con b12 así que eso se puede hay le digo algo más aparte la b12 se puede medir en sangre uno puede hacer un análisis simple de sangre y saber si tiene una cantidad adecuada de vitamina b12 como siempre cuál es la recomendación una alimentación completa y equilibrada espero que haya resultado de interés y utilidad